Escucha esto. Es como un rugido que parte el cielo. Imagina acelerar de cero a Mach 2 en apenas un minuto, inclinarte en curvas de 9G como si desafiaras la gravedad y mantener el vuelo sin encender el poscombustor durante horas. En los próximos minutos vamos a desentrañar cada secreto del Eurofair Tafun, el caza europeo que redefine los límites de la aviación de combate. Principios de los años 80. El cielo europeo se llenaba de nuevas siluetas, el imponente Su-27 flanque y los veloces MiG soviéticos desafiaban la superioridad aérea de la OTAN. Los veteranos Jaguar, Tornado, F-104, Miras F-1 y F-4 empezaban a mostrar su edad y el equilibrio estratégico militar pendía de un hilo. En 1983, cuatro naciones decidieron que la respuesta no podía esperar. Alemania, España, Reino Unido e Italia unieron su ingeniería y su industria para crear algo sin precedentes, el Eurofair Tafun. Bajo el paraguas de Airbus, The Ace Systems y Leonardo Alemania, nació un consorcio que convertiría la cooperación europea en pura potencia de combate. Un año antes, en 1982, había comenzado el proyecto demostrador denominado, EAP, la chispa inicial de esta alianza. España se sumó oficialmente en 1985, y menos de una década después, el 27 de marzo de 1994, el prototipo surcó el cielo por primera vez. En 2003 entró en servicio con Alemania, seguido de Reino Unido, Italia y España, marcando el inicio de una nueva era. Y así, el tifón tomó su lugar en patrullas clave de la OTAN, desde las misiones, Bode-Q-Horra hasta la defensa del flanco este en operaciones conjuntas como la IEA Spony Express. Aunque con costo elevados para la época, ni la reducción de presupuestos tras la Guerra Fría detuvo su evolución. Entre 2003 y 2005 llegaron las primeras tranche 1, seguidas de las tranche 2 y 3, incorporando electrónica avanzada, sensores de nueva generación y armamento como el misil METIER o el Stone Shadow. Hoy, el Eurofíctor no es solo un avión. Es la prueba viviente de lo que cuatro naciones pueden lograr cuando comparten una misma misión, dominar el cielo. Ahora que conocemos su historia, revisemos algunos datos impactantes de esta pieza de ingeniería militar. 1. Avión polivalente. El Eurofára Chafún no es solo un caza, es un depredador polivalente bimotor. De agilidad felina. Capaz de cambiar de rol en plena misión, dominando el cielo en superioridad aérea, o golpeando objetivos en tierra con precisión quirúrgica. Esta flexibilidad se refleja en su estructura avanzada. Aproximadamente el 80% de su superficie aerodinámica está fabricada con materiales compuestos como fibra de carbono y fibra de vidrio, lo que reduce peso y mejora rigidez sin sacrificar resistencia, pero otorgando mayor agilidad. Pero ojo, estudios técnicos, NEDO sitúan entre el 36 y 40% del peso estructural en compuestos, cifras mayores al 70 o 80% suelen referirse a áreas superficies, no a un peso exacto. 2. Motor y velocidad. Integra dos motores Turbofanek 200, cada uno con unos 89 kN, es decir llegar a empuje de 9G con postcombustión aunque las cifras concretas de Mach en supercrucero no se publican oficialmente. En fuentes abiertas verás 1.3 o hasta 1.5, pero es dependiente de su carga y de la configuración. Dicho esto, analistas mencionan que le permite alcanzar una velocidad máxima de crucero de Mach 2. Además puede llegar a modo supercrucero que es el vuelo supersónico sostenido alrededor de Mach 1.3 sin encender los postquemadores. La relación empuje-peso típica con todo el combustible es alta, lo que le permite conservar mucha energía cinética en giros cerrados y mantener maniobras ágiles incluso a gran velocidad. 3. Diseño aerodinámico. Presenta una configuración de ala delta con canards delanteros. Este esquema le confiere gran superficie al aire y control y también una inestabilidad aerodinámica intencionada para maximizar la maniobrabilidad a baja y alta velocidad. Dicha inestabilidad natural hace que el tifón requiera un sistema de control swap-aware por lo que el FBW es su adruplex para mantener estabilidad y redundancia. Esto hace que sea capaz de realizar miles de correcciones por segundo para mantener el avión en vuelo estable. En la práctica esto le da alta agilidad y permite reaccionar con rapidez ante comandos del piloto en combate. 4. Aviónica avanzada. La cabina es totalmente de cristal, con paneles multicapa de pantallas digitales, MFD, que muestran datos de radar, navegación, armamento, etc. en forma gráfica. Los pilotos emplean el sistema OTAS, Hands-on Throttle and Stick, manos en acelerador y palanca, para controlar armas y misiones sin despegar la mirada. Además incorpora reconocimiento de voz Data Voice Integration para introducir datos o seleccionar modos de vuelo. El tifón fue primer uso de Data Voice Integration en producción pero no para funciones críticas. El tafón también dispone de enlace de datos táctico Length 16, MIDS, que le permite compartir posición y blancos con otros aviones y centros de mando en tiempo real. 5. Radar y sensores. Lleva el radar multimodo Yororador Captoram, de barrido mecánico PESA, capaz de rastrear simultáneamente varios objetivos en un área amplia. El Captoram ofrece modos aire-aire detección y seguimiento VVR y aire-superficie mapeo y ataque minetras que el Captor M está entrando en servicio por tranches y contratos. Para la detección pasiva emplea el sensor optrónico IRST, que localiza calor residual de motores de aeronaves a decenas de kilómetros sin emitir radiación propia. En el futuro cercano el tifón se actualizará con el radar Captor EASA de barrido electrónico, que mejorará alcance, precisión y capacidad multiobjetivos. 6. Armamento. Dispone de un cañón interno Mauser-BK de 27 milímetros, con unos 150 proyectiles, para combates a corto alcance. Además tiene 13 puntos de anclaje externos, tiene 5 en fuselaje y 8 más en las alas del avión, lo que le da una capacidad total de carga cercana a 7.5 toneladas. Puede transportar misiles aire-aire de corto alcance infrarrojos como los A-RAM o los R-ST y de largo alcance guiados por radar como el europeo Ambidia y Mirio. Para ataque tierra puede llevar armas guiadas como el misil crucero Storm Shadow o el misil anticarro Brimstone, además de bombas guiadas o lanzables por GPS láser. El uso de PWF or Storm Shadow fue confirmado en combate por la RAF. 7. Entrega y operadores. Hasta la fecha se han recibido pedidos totales de unos 680 tifón, de los cuales alrededor de 603 han sido entregados según datos fociciales de Airbus. Los cuatro socios del consorcio concentran la mayor parte de la flota, el Reino Unido encargó 160 unidades, Alemania 143 máquinas de batalla, por su parte Italia tiene 96 aviones, seguidos por España con 73 Eurovicta. Entre los países fuera de la OTAN que han adquirido aviones europeos destacan Arabia Saudita con 72 aviones, mientras que otros países suman una compra conjunta de 76 unidades según datos oficiales de Airbus en 2024. En total los tifón están en servicio en nueve naciones, dejando nuevos prospectos de compra como Turquía con un pedido en negociación en 2025 de 40 unidades. 8. Uso real en combate. El tifón ha visto combate en diversas operaciones recientes. La Royal Air Force lo empleó intensivamente en la intervención de la OTAN en Libia en 2011 y más tarde en misiones contra ISIS en Irak y Siria, lanzando bombas guiadas y misiles. Arabia Saudita lo ha utilizado en la coalición en Yemen, en octubre de 2017 los rebeldes hutíes reivindicaron el derribo de un tifón saudí por lo que no hay derribos aire-aire confirmados públicos. Estos despliegues en entornos exigentes como desiertos y climas extremos han demostrado la alta fiabilidad operativa del avión en combate. Hasta ahora no se ha informado de victorias aire-aire del tifón. Sus misiones han sido principalmente de ataque a objetivos terrestres y escolta aire-aire, donde ha cumplido roles disuasivos en la coalición. En 2021 se empleó por primera vez el Meso Stone Shadow desde el tifón FGR-4. La tecnología de tu día a día nació aquí. El desarrollo del tifón impulsó innovaciones aplicables al sector civil. Por ejemplo, los materiales compuestos avanzados usados en su fuselaje se aprovechan hoy en aeronaves comerciales, mejoran eficiencia de combustible y en la industria aeroespacial europea. Los sistemas de simulación de vuelo de alta fidelidad creados para entrenar pilotos de Eurofitter también han servido para programas educativos y simuladores civiles, en vuelos ejecutivos o de aerolíneas, que comparten herramientas gráficas y lógicas desarrolladas aquí. El sistema WAVA-Wire Digital influyó en coches autónomos o control de drones. Además, la necesidad de procesamiento en tiempo real de sensores complejos, radar, guerra electrónica, ha alimentado avances en chips de procesamiento y software que ahora se encuentran en smartphones o sistemas de navegación avanzados. La sinergia Tafun FGR-4, sistemas de entrenamiento y tecnologías paralelas, pilotaje automático, simuladores, compuestos, se investigan a fondo, pero requieren validación pública por parte de Airbus. ¿Cuánto cuesta esto y por qué? Comencemos desglosando los costes del Tafun Eurofair. Coste total del programa, se estima que todo el programa Eurofitter desde diseño y producción ha costado alrededor de 60 mil millones de euros. Esto incluye infraestructuras, entrenamiento y soporte. Gran parte del gasto fue compartido entre los socios según la participación industrial. Coste por unidad, el precio de un Tafun listo para volar varía según configuración, pero ronda los 60 y 90 millones de euros por aparato en las primeras fases. Por ejemplo, en 2003 Alemania pagó 1.900 millones de euros por 18 casas, es decir 63 millones de euros cada uno, con entrenamiento incluido. En 2011 la RAF estimó su Tafun en 150 millones de euros por unidad, debido al equipamiento completo. Los países suelen hacer ajustes según el equipamiento exacto. Coste por hora de vuelo, es elevado. Se calcula que una hora de vuelo ronda los 40 mil hasta los 43 mil euros. Esto se debe a los costos de combustible, mantenimiento intensivo de motores y sistemas, y la amortización del avión. Como referencia, se estima 15 millones de euros anuales de mantenimiento por escuadrón. Razones de los costes. Los altos costes se explican por ser un avión de tecnología punta y producción limitada. Al ser un proyecto europeo multinacional, la coordinación de proveedores diversos encarece logística y repuestos. Cifras exactas varían por país, lote, sistema y configuración. Aunque caro, hay que comparar con casas furtivos, el Tafun ofrece similar potencia sin tecnologías TELS completa, y el F-35 encarece aún más. En general, el precio refleja la complejidad y las economías de escala limitadas. Informes oficiales como el NAO británico han señalado problemas logísticos y falta de repuestos a tiempo, lo que incrementa costos de mantenimiento. A pesar de ello, como concluye el propio programa, a pesar de los retrasos y controversias por su coste, el tifón se encuentra en producción desde 2003. Ahora te presentamos los mitos, fallos y curiosidades del Tafun y Orofara. A veces se habla del tifón como sigiloso, pero no es un caza furtivo de quinta generación. Su diseño incluye medidas de reducción de firma, coberturas especiales, geometría algo limpia, pero no alcanza la invisibilidad del F-35 o F-22. En realidad, se prioriza la maniobrabilidad sobre las TELS. Otra idonía es de la RAF, en 2001 decidió que no usaría el cañón interno del tifón ya que preferían los misiles, pero finalmente lo mantuvo instalado aunque nunca llegó a utilizarlo. Hubo algunos accidentes como un vuelo de entrenamiento español en 2010 que costó la vida a un piloto saudí, pero las cifras de siniestralidad son bajas para el tiempo de operación del avión. Destaca que ninguno ha sido derribado en combate por un caza enemigo, aunque sí cayó uno por sistemas antiaéreos durante la guerra de Yemen. Dentro de las polémicas, el caso más sonado fue en Austria, donde la compra de 15 Euro Fichter generó acusaciones de fraude y demandas judiciales contra Airbus y el consorcio. Esto motivó a Austria a reconsiderar reemplazarlos. Además, cada vez que sale una comparación con el F-35, se reavivan debates sobre el costo-beneficio europeo. Quizá lo menos contado es que hoy tifón es la columna vertebral de la defensa aérea europea. En misiones habituales de patrulla, despega en minutos ante incursiones, algo normal para él, pero que el público desconoce. En 2018 Reino Unido ofreció 34 tifón a Bélgica como parte de su renovación aérea, y poco después Alemania también expresó interés en comprar más. Euro Fichter Esto ilustra que, pese a las críticas, el tifón sigue llamando la atención incluso entre antiguos clientes. Además, en 2011 la empresa VAE presentó una versión naval del tifón llamada Modo Estobar para la India, proponiendo su uso en el portaaviones ligero ANAS de CRON-29. Aunque finalmente India optó por el MiG-29K, este prototipo demostró el potencial de adaptación del tifón a futuras plataformas. El tifón recibirá continuas mejoras. Se está integrando el Red Array a SAIS-CAN y nuevos sensores, y pronto podrá disparar más misiles avanzados. Se prevé que participe como eje del proyecto de caza europeo del futuro, CAS, sirviendo de puente tecnológico. De seguir así, el Euro Fichter volará en la próxima década mientras introduce capacidades de la próxima generación. En resumen, el tifón cumple su papel de caza de cuarta generación avanzada en defensa europea. Aunque tiene competidores modernos, seguirá siendo clave gracias a su versatilidad, aire-aire y aire-tierra, y adaptabilidad tecnológica. Si bien no es perfecto ni barato, cumple con creces la misión de preservar la independencia tecnológica de los socios. La seguridad europea en el aire tiene nombre propio, Euro Fichter-Tafoon. Si te gustó este análisis suscríbete al canal para más contenido. O piensa que nos faltó algo por mencionar con gusto mencionalo en la caja de los comentarios. Nos vemos en el próximo video de Colossal Insight.